En el evento Trasando Rutas, Abriendo Caminos del Programa Nacional de Educación para la Paz, realizado en la ciudad de Quibdó, hubo la oportunidad de encontrarnos nuevamente con los estudiantes, los docentes, los padres de familia, los líderes y lideresas, los que conforman el equipo dinamizador de las sedes que acompaña Educapaz, tanto en el medio de trato como en Quibdó. El trabajo de Educapaz, sin lugar a dudas, ha sido la consolidación de planes de transformación escolar, como hemos llamado PTE, y permitieron un trabajo con la comunidad basado en la resolución de problemas recurrentes, como la falta de herramientas para abordar la gestión de emociones y conflictos. Educapaz ha respondido esta pregunta de la mejor manera, y es que debemos educar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los docentes, a los directivos, a los padres de familia, a la comunidad en general. Las transformaciones que han surgido en mi vida a través de la llegada de Educapaz, principalmente el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas. La verdad es que el programa Educapaz ha sido un espacio muy enriquecedor para mí, tanto en lo personal como en lo profesional. Educapaz, a mi comunidad, a mi río, la enseñanza que nos ha dejado, es de la unión, que trabajemos juntos con ellos de la mano. Yo quiero reconocer que hay rectores aquí, con el proceso de Educapaz, que han transformado realidades. Educapaz ya dejó la semilla sembrada, y nos corresponde cuidarla para seguir recogiendo la cosecha. Educapaz es sin duda Chocó. Tiene la fuerza del río Atrato y el ritmo de la chirimía y la jota chocuana. Pero lo más importante es que es el calor de los corazones de la gente maravillosa del Chocó, territorio megadiverso de Colombia y del mundo. ¡Vamos, vamos, vamos!